Que vergüenza me da, voy mirarte a los ojos Que vergüenza pensar que pudieras saber que te pude fallar Que pudieras saber que estuve con él Que dolor si supieras que fui tras sus brazos buscando placer Yo soy Caro, Caro B, Caro B Que vergüenza me da, voy mirarte a los ojos Que vergüenza pensar que pudieras saber que te pude fallar Que pudieras saber que estuve con él Que dolor si supieras que fui tras sus brazos buscando placer Traicionera fui en busca de venganza Como si alejarme de tu vida no bastara Y sé que es injusto aunque me engañaras No debí repetir tus errores en mí, solo así conseguí Esta vez ser la mala A cumbiarla mi amor Que vergüenza me da, voy mirarte a los ojos Que vergüenza pensar que pudieras saber que te pude fallar Que pudieras saber que estuve con él Que dolor si supieras que fui tras sus brazos buscando placer Traicionera fui en busca de venganza Como si alejarme de tu vida no bastara Y sé que es injusto aunque me engañaras No debí repetir tus errores en mí, solo así conseguí Esta vez ser la mala 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 Aplausos 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 Yo soy caro Caro, ve, caro, ve Un golpeo en mi puerta, tanta soledad Aturde el silencio desde que no estás Hay melancolía en la habitación El frío castiga mi razón Porque sé que es prohibido nuestro amor Sentí, jugué, perdí Y este pobre corazón Que desea el perdón de Dios Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo por ti Seré, seré tu cuento adorado Seré tu reino y tu rey Seré tu amor soñado Lo que has anhelado por ti Seré Con unas ansias locas quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirán No importa qué dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor, te olvido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Porque somos de distintas sociedades Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Terminero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Ni en el corazón Ni en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, hey, yeah, yeah Ahí estamos con...